Los Canarios de Michoacán, creadores del estilo arpeño. Desde sueños, ilusiones y ganas de salir adelante, nace un grupo con una propuesta de música diferente, eso sí sin perder sus raíces. Los Canarios de Michoacán, artistas originales dentro del género regional mexicano. Caracterizados por su selección instrumental y por supuesto el show que ofrecen sobre el escenario. Todo da comienzo en 1998 cuando dos de sus integrantes, Raúl Nava, originario de Cualcaumal, Michoacán e Ignacio Antonio Caldera de Mexicali, Baja California. Se conocen en un restaurante donde trabajaban en común, tocando en distintas agrupaciones. Se entabla una amistad y entre plática y plat se da la idea de crear una agrupación que fuera diferente a las demás. Aprovechando el talento musical que llevaban ambos puliendo por años, aunque este fuera en diferentes estilos. Uno campirano y el otro norteño quisieron unir sus habilidades. La misma pasión les hizo unirse para ofrecer un nuevo estilo en el regional mexicano. Al que bautizaron con el nombre de arpeño, por ser una fusión de bajo sexto, típico de música norteña con el arpa. Se elige el nombre de los canarios de Michoacán, pues él fue quien indujo a la música a su fundador Raúl Navas, cuando éste tenía tan solo nueve años. Es entonces cuando una vez conjugadas las características que unen a los integrantes, desde compartir la misma pasión por la música hasta la adrenalina de su juventud, graban su primer material discográfico, de Michoacán para el norte, donde se desprenden sus primeros éxitos. Entrega apasionada Más adelante, en septiembre del 2006, se lanza a la venta su segundo disco, Pa' Mi Raza. Sin embargo, es en el 2009, que prueban las mieles del éxito sacando su álbum, Quiero charlar con la muerte. Del cual promueven el sencillo, No sé vivir. Tema que entró en las primeras promociones, en el listado de Billboard y Monitor Latino, de Estados Unidos. Después sacaron su segundo sencillo, el Wiri Wiri, el cual tuvo mucho éxito, con un videoclip que tiene millones de vistas en YouTube. Sus éxitos han sido premiados por diferentes organizaciones de los Estados Unidos, a la vez que componen con la entrega y devoción. Llegando a ser honrados en el East College de Los Ángeles, por transmitir inspiración a los alumnos y además han participado en diferentes grandes festivales en la Unión Americana. En 2013, los canarios se hicieron acreedores a dos importantes nominaciones de uno de los premios de mayor prestigio en la música, el Latin Grammy. En las categorías de Mejor Álbum de Música Norteña, por su álbum Hoy y Siempre. En la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana, por la canción Todo y Nada. Canción que también fue nominada en los premios Billboard de Música. Además, el primer sencillo, Se Piensa en Mí, alcanzó el número 5 en la lista de ventas de música regional mexicana en iTunes, con las 30 canciones del género más populares según la organización Billboard. La historia de los canarios de Michoacán se escribe todos los días, y seguramente si estás viendo esto es porque ya eres parte de ella. Te invitamos a conocer su música y a interactuar con ellos a través de sus redes sociales. Facebook e Instagram, de donde todos los días están conectados o viendo cosas nuevas y en contacto con todos sus fans. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó te invito a que me regales un like, te suscribas si no lo has hecho, gracias y hasta la próxima.